Del 6 al 12 de septiembre próximos en Quintana Roo se mantendrá el color naranja en el semáforo epidemiológico estatal, informó el gobernador Carlos Joaquín. Mencionó que si continuamos aplicando los correctos hábitos de sanidad y las medidas preventivas, es muy probable que en las próximas semanas la zona norte regrese al color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que dará mayor apertura a las actividades turísticas, ampliar los foros, recibir más turistas, la generación de empleos y lo mejor, generar ingresos a las familias. El gobernador explicó que el comportamiento de las cruas de contagio han cambiado. La zona azul presenta cinco semanas de incremento en la velocidad en que los casos se presentan, aunque señaló que en la última semana la pendiente se direcciona hacia la estabilización. La zona norte presenta una disminución en su tasa de contagios de las últimas cuatro semanas con 0.03 puntos por debajo de la zona sur. Nueve municipios tuvieron reducciones en la curva de contagios. Isla Mujeres 68%, Felipe Carrillo Puerto 68%, Puerto Morelos 53%, Solidaridad 52%, José María Morelos 46%, Benito Juárez 31%, Bacalar 13%, Cozumel 11% y Lázaro Cárdenas 2%. En contraparte, los que tuvieron un aumento fueron Tulum con el 29% y Otompe Blanco con un alarmante 66%. Es alentador que la mayoría de los municipios presenten reducción de contagios. Hay que continuar por este camino para un pronto avance. Como ya sabemos, no hay que dejar de lado las medidas sanitarias y los hábitos de higiene. Mi nombre es Jimena Aquino y no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.